Música Tenemos una buena noticia del Papa Francisco que podemos confirmar que vendrá el próximo trimestre, el primer trimestre del año entrante y vendrá a Colombia por cuatro días. Desde el día del anuncio oficial, el 29 de septiembre pasado, cuando el presidente de la República le confirmó a Colombia entera que el Papa Francisco llegaría a nuestro país, comenzó la ilusión de los colombianos que hoy a tan solo días de recibir al Papa en suelo patrio, sentimos esta visita como la oportunidad de reconciliarnos todos como nación, dejando de lado las diferencias. Desde ese mismo instante se conformó un equipo de trabajo para preparar cada detalle en las ciudades que luego fueron incluidas dentro de la gira. En Cartagena, el compromiso y trabajo en equipo del gobierno distrital, departamental, de la iglesia, de las autoridades militares y la empresa privada, se conjugaron para que nuestra heroica recibiera con todos los honores al máximo jerarca de la iglesia católica y a más de medio millón de visitantes, a quienes abrimos no solo las puertas de nuestra Cartagena, sino también abrimos nuestros corazones para que renazca la esperanza en una ciudad que unida puede superar cualquier reto. Este es nuestro equipo. Monseñor Jorge Enrique Jiménez, arzobispo arquidiócesis de Cartagena. Sergio Londoño Zurek, alcalde encargado de Cartagena de Innes. Dumec Turbay, gobernador de Bolívar. Brigadier General Luis Humberto Poveda, comandante Policía Metropolitana de Cartagena. Almirante Gabriel Pérez Garcés, comandante Fuerza Naval del Caribe. En la coordinación de acciones del equipo, Zuli Salazar y todo su equipo de trabajo de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias. Por parte de la Alcaldía de Cartagena, Laura Mendoza, coordinadora distrital de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Edilberto Mendoza, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DAT. Humberto Ripol, gerente de Transcaribe. Adriana Mesa, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud DATIS y con ella Cruz Roja, Defensa Civil, CRUE. Desde el sector privado, Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Sociedad Portuaria de Cartagena y Contecar. Y centenares de voluntarios que desde las parroquias, barrios, medios de comunicación y sociedad civil en general, brindan su apoyo para que este evento quede consagrado en la historia y la memoria de todos los cartageneros y visitantes. Su Santidad hace su arribo a la ciudad de Cartagena, en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Allí lo estarán esperando una manifestación de niños y después procederá por el barrio Crespo hacia el barrio de San Francisco, donde tendrá un encuentro con la comunidad de ese lugar y diferentes actores de la sociedad civil y saludar a dos proyectos de la iglesia en el área. Tomará la carrera 76 y luego la carrera 30 para pasar por el barrio de la Esperanza, tomar el Rompuín de Basurto y seguir por la avenida Pedro de Heredia, donde centenares de cartageneros lo estarán esperando para darle una bienvenida muy afectuosa. Pasará por la avenida Venezuela, entrará al Centro Histórico, donde llegará a la iglesia San Pedro Claver. Allí oficiará el Ángelos, para luego seguir al claustro de Santo Domingo, donde almorzará y pasará caminando a la Catedral de Cartagena, donde tendrá la bendición de los enfermos. Saldrá del Centro Histórico y llegará a la base naval Cartagena de Indias, donde tomará el helicóptero con el cual sobrevolará la bahía de Cartagena, dará la bendición a la Virgen del Carmen, que queda en la mitad de la bahía, y pasará a Conte Carme, donde dará la misa campal a más de 280.000 cartageneros visitantes. De allí saldrá en helicóptero hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de nuestra ciudad, llegará al Aeropuerto Rafael Núñez, donde el señor presidente de la República y demás autoridades lo despedirán para luego partir hacia la Santa Sede, despidiéndose de Colombia, de Cartagena y de América Latina. A esa larga noche de dolor y de violencia, con la voluntad de todos los colombianos, se pueda transformar en un día sin ocaso de concordia, justicia, fraternidad y amor. Cartagena, estamos listos. Que la visita de su Santidad Francisco sea la oportunidad para unirnos como pueblo y enfrentar los retos juntos. Somos la ciudad de la esperanza. Nada nos ha quedado grande, nada nos quedará grande. Recibiremos al Santo Padre como siempre lo hemos hecho, con los brazos puestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!